Comenzamos partiendo la mortadela si tú quieres puedes usar jamón del que te guste a ti Y en un sartén ponemos a calentar aceite, aceite de oliva o del que tú tengas en casa del que a ti te guste Pero no más unos chorritos Agrega la mortadela ya en el aceite Comenzamos a sofreír un poco, no a dejarlo muy quemado ni muy crudo Por eso lo partimos finamente para que no quede muy crudo ni que vaya a romper nuestro huevo Y aquí tengo un jalapeño, yo nomás le partí 5 pedacitos, no quise partirlo todo porque estaba algo picante También le partimos una rodajita de cebolla, esta es la que a mí me gusta También hubiese querido usar blanca pero tú puedes usar la que tú tengas en casa o la que a ti te guste Y revolvemos muy bien hasta que esto esté más suave, más cocinado Agrego un último poquito más de aceite de oliva Y en un recipiente aparte agregamos dos huevos Yo le voy a agregar pimienta negra que esté molida Y también agrego sal Pasamos a revolver con un tenedor Lo agregamos con cuidado hasta cubrir todo Te invito a que hagas esta receta en tu casa en las mañanas si tienes un tiempito para preparar tu desayuno Es una receta muy rica, es fácil de hacer y con lo que ya tienes en tu casa Luego de esto pasamos a ponerle una tapa Lo dejamos como por dos minutos Y este es el queso mozzarella que yo uso, puedes usar la marca que tú quieras Después de dos minutos aproximadamente destapamos Y no se les olvide cocinarlo a fuego muy lento Luego agregamos el queso pero solo en el área de la mitad del huevo No lo agregamos en todo el huevo pero si ustedes lo quieren pueden agregarlo en todo el huevo Luego de agregar el queso Doblamos el huevo con cuidado Después lo dejamos reposar medio minuto Si ustedes quieren lo pueden dejar un minuto Yo no lo dejé mucho tiempo porque casi se me logra quemar No se me quemó pero me quedó con un sabor muy rico Esto es a gusto de cada quien como tú lo quieras dejar Si te gusta muy blandito o más crudito Pasamos a la licuadora Vamos a agregar blueberries Agregamos mango Mango maduro de preferencia Una banana La partimos en pedacitos Vamos también a agregar unas dos fresas Yo agrego una grande y una pequeña También vamos a agregar leche A mi me gusta usar de la tapón rojo A mi me gusta agregarle azúcar Solo es una cucharadita de las pequeñitas Es a gusto de cada quien Yo le agrego porque siento que la fresa le da un sabor como ácido o algo así Cuando a veces las fresas no salen muy dulces Pero es a gusto de cada quien Te animo a que te prepares este licuado en las mañanas Puede ser en la hora de almuerzo o en la cena Es un licuado muy nutritivo Muy delicioso Y fácil de prepararlo Te quiero agradecer por tu apoyo Por ver este video Y también por quedarte hasta el final del video Nuevamente te invito a que no dejes de prepararte esta delicia Y yo acompaño este huevo delicioso con tomate Le agregamos también espinaca Está muy riquísimo Siempre es bueno comenzar con un desayuno así en las mañanas Sobre todo cuando te vas para el trabajo Cuando vas a comenzar con tus rutinas en casa Te preparas un desayuno así Y te dará mucha energía Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final del video Y aquí nos acompañas O te acompañamos a ti Si estás mirando el video en la mañana Para preparar este desayuno Mi bebé se despertó Y tuve que tener un acompañante Para comenzar con este desayuno A ella le encantó el huevo Lo que no le gusta es la espinaca y el tomate Pero le gustó muchísimo el huevo El jalapeño quedó picante Solo que no le dio sabor picante al huevo Pero es lo importante Porque no queremos darle picante a la bebé El nombre de mi bebé es Celeste Y ella se me estaba desesperando Porque detrás de mi bocado Ella también quería su bocado Y me comenzaba como a pedir O algo así Pero ella estuvo muy contenta También de probar el desayuno Muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!